Yo ya quiero... No, dejá un ratito más. Sí, dejámoslo. No sean malos, producción. Danoselo que ir. Vamos a tener que esperar. No, no, Ricardo, no. No, 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 no. Estamos con el director de la película, entonces... Y bueno, qué mejor que hablar con el director, estás ahí arriba, papá. Contame todo, Ricardo. No se puede contar todo. Puedo contar muy poquito. Bienvenido. No seas malo, bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias por tenerme acá. Soy uno de los dos directores, Carlos Gil es el otro, les manda saludos. ¿Ya dirigiste con él la otra película? Bueno, él fue el que me, cuando era mucho más joven, me dio mi primer trabajo en el cine, así que... ¿Verdad? No, esta es nuestra primera película. Ah, la primera película que dirigen juntos, pero ya habías, de alguna forma... Habíamos trabajado, habíamos laburado, pero esta es nuestro primer lado, nuestro sueño. ¿Y cómo era el inicio de este proyecto? El inicio de este proyecto es previo a la pandemia. Cuando la vida era normal. Cuando teníamos ideas geniales. Era muy diferente, era otra cosa, era otra cosa todo. Yo fui uno de los productores asociados del robo del siglo y uno de los productores del robo del siglo tenía este proyecto. Me dice, si le encontrás una vuelta de tuerca, te ofrezco dirigirlo. Mirá. Y yo, para hacer un poquito más, le encontré dos o tres vueltitas de tuerca. Vamos a ver si funcionan, hay que ver, ¿no? Y bueno, y así fue. Ahora, pero no solamente dirigís, sino que también producís en esta. O sea, que lo encontré más. No, en esta no. ¿En esta no? No, no. En esta me corrí de ese lugar. ¿Te concentraste en la dirección? Primero, reescribir el guión. Había un guión de base que reescribí, que es algo que hago muy a menudo. Bueno, estábamos hablando de experiencia en Perfectos Desconocidos y demás. Yo adapto muchas veces teatro, voy de un lado al otro. Entonces, es algo que me gusta hacer. Y en esta, una vez que le encontré esa vuelta, tardé un rato en encontrársela. Bueno, ahí nos fuimos adelante. Es fundamental. ¿Cómo es el rol de un director, no? O sea, para que la gente, para mí también, que no conocemos el detalle, estar a la cabeza de una película, desde la idea, cómo llevar la idea a cabo, y ver que, por ejemplo, tu idea capaz que no se puede, cuando la ves, ves la escena, no se pudo llevar la idea tuya, pero poder ceder también y decir, bueno, capaz que eso es tan bueno también. O al revés, o sea, que los actores propongan. ¿Cómo fue ese trabajo? Es una excelente pregunta, porque la mejor manera de no meterte en problemas y que te suceda eso que estás diciendo, es trabajar mucho antes. Visualizar todo y llegar sabiendo lo que querés hacer. Porque después, por ejemplo, hubo un día de rodaje, y para que sepan, 24 días en Montevideo. Mirá qué bueno. Dos días y medio en Buenos Aires. Esta película casi te diría es más uruguaya que argentina. Hubo un día en el cual teníamos que grabar exteriores. Era un sábado, teníamos el hall más grande del World Trade Center aquí. Una niebla, pero una niebla de esas que no podés ver, no te vería vos. O sea, tuvimos que cambiar todos los planes. Pero como ya teníamos bastante pensado, si vos es como estarse en un auto y pensaste en revisar las cubiertas y todo lo demás, tenés la llanta en el baúl para cambiar, de auxilio. Bueno, zafás. Ahora, si no hiciste nada, estás en problemas. Entonces, el director, cuanto más laburo lo pongas antes, en mejores condiciones vas a llegar a filmar. Y además, lo esencial es como la vieja serie Misión Imposible, cuando iba eligiendo quienes lo acompañaban, los colaboradores, el equipo creativo. Nosotros tuvimos un director de fotografía que llegó acá a Montevideo, la gente, Marcelo. O sea, era Dios, hubiera bajado la tierra. Un fenómeno. Para dar un ejemplo, fue el director de fotografía de Nueve Reinas. Para dar, simplemente. O sea, y después un montón de equipo uruguayo, fabuloso. Ahora, les quiero agradecer a todo Uruguay, a Montevideo, lo que hicieron por nosotros fue una maravilla. Yo volví ayer acá y es como, los amo. Además, hay un gran trabajo. Sí, sí. Hay un gran equipo técnico. Totalmente. Bueno, de profesional. Muchísimo elenco uruguayo, incluyendo algunos amigos de ustedes. Ahora, vos decías, ¿no? Con todo esto que me contás, está buenísimo trabajar con los mejores. Pero también, no hay nada que después te marque de que por más que trabaje con todos los mejores, el producto final, o sea, hasta el último momento se está trabajando y viendo. Absolutamente. Y después, como dice la canción Dresler, ¿no? La moneda queda girando en el aire a ver qué sucede con el producto. Es alquimia y no química. Viste que la química, uno sabe, mezclo esto con esto. Y la alquimia era de la edad media. Y ahí, a ver, a ver qué pasa. Hay algo de eso. Puedes ponerle todo el trabajo, toda la inspiración del mundo y a veces... Que sucede la magia. Como sufle. Viste que a veces, bueno, hay un chef por ahí, a veces va para arriba y dice... ¿Cómo es? ¿Vos ya la viste? Sí. Muchas veces. Exactamente. Pero una cosa es verla por partes, otra cosa es verla terminada. Absolutamente. ¿Te sentás? ¿Cómo es ese momento de un director o de los actores, quizás más protagónicos? Que recordamos, está Nicolás Franchella, Paula Reca, Emilia Tías y Maxi de la Cruz. Bueno, está. Ya no vas a confiar. Lo que se pudo. Y está el Puma Boiti, que es la voz de este psicópata, llámesele como... ¿Cómo es? Es un perverso. Es un perverso. Es un perverso. No es tan psicópata... Bueno, de vuelta, no puedo hablar demasiado de eso. ¿Cómo es ver la película? Hasta donde pueda. ¿Cómo es ese momento de ver la película y decir... Te está pasando la película y decís, ay, no me gustó tanto esta escena, no me pareció... ¿O ya es tan final el trabajo que no te puede pasar eso? ¿Te volvés a sorprender viendo la entera? La película básicamente se escribe al menos, mínimo, tres veces. Cuando escribís el guión, en caso de que lo escribas, cuando la filmás y después cuando la editás. Podés cambiar todo hasta el último momento. Pero además, esa primera es cuando terminás de editar, generalmente decís, uff, porque está eso nada más. El sonido no está mezclado, no está la música. Llegas, el momento que vos me estás diciendo es ese momento en el cual terminás de hacer la mezcla de sonido, que es lo último que se hace. Están todos los efectos especiales. Que digo efectos especiales y no esperen una de Marvel. Efectos especiales es el insert del teléfono, la pantallita de computadora, todo eso que le falta. Cuando están todos esos elementos, de repente decís, ah, wow. Esto era. ¿Te pasó? ¿Te pasó eso? Sí, por suerte sí. Qué lindo. Bien. Por suerte sí. Y te digo, en esta película en particular, la música la logramos dos años. No fue la típica que entregás el primer corte y el músico se pone a componer, sino que estuvimos laburando juntos con el músico un fenómeno. Lo que pasa es que aparte, el momento de tensión, la música es... Esto, el trailer, es él también. Exacto. ¿En qué parte sos más exigente? ¿A la hora de dirigir o justamente...? Lamentablemente en todas. En todas. Debo reconocer que tengo una gran parte de mi caracterología obsesivo-compulsiva que para algunas cosas viene muy bien, para otras, si te creas, no tanto. Pero sí, hasta en la corrección de color. A veces uno podría ir y decirle a la doctora Fotografía, bueno, estos son los parámetros y vuelvo dentro de 10 días. No. No, con Carlos estuvimos todos los días ahí en sonido lo mismo. No hubo un día que no estuviera ahí. O sea que si te vas un día de ver, por ejemplo, bueno, terminamos acá, terminamos de visualizar hoy, me voy, y te vino algo a la cabeza que no lo podés dejar pasar, volvés. Sí, pero vos que hiciste mucho teatro, la única cosa que extrañé del mundo del teatro es que en teatro tenés todas esas semanas de ensayo en lo cual te pasa eso y vas, o sea, cambiemos esto. Y en cine tenés al actor ese día, tenés la locación ese día, lo que no hiciste ese día, después tenés que encontrarle otros recursos. Capaz que llueve ese día y necesitas la lluvia, capaz que el sol justo pegaba en la ventana ese momento y hay un tiro solo. Y el actor también tiene esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad, pero a ustedes les habrá pasado cuando hicieron teatro, creo que todos han trabajado además, que al día siguiente, ah, esto lo podría hacer un poco mejor. Cuando estás ensayando, en cine eso no lo tenés. No lo ocurre. Tenés esa hora y media, esos 20 minutos de esa toma en particular, y después ya no se puede volver atrás. Bueno, yo no sé si él en este momento estará con el rifle. La película, como decías, es la voz en off de la película, y ahora también lo vamos a escuchar. Parte fundamental de la película. Esperemos que aparezca, esperemos que haya dado con el botoncito de poder verlo, estamos hablando de este fenómeno. Un amigo, un divino, Gabriel Puma Goiti. Bienvenido, Puma, ¿cómo va? Pero, ¿cómo estás, Coco? Hermano, querido, qué gusto. ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Cómo está la gente del 12? Qué lindo, qué lindo verte, qué lindo escucharte. ¿Cómo te llega este proyecto? Lo tenés a Ricardo acá. Mirá, no entiendo cómo no estoy ahí, no entiendo. Vení, ya hay un amigo que está detrás de cámara, Diego Sorondo, que dice que ya le reclamaste eso. Es que es una injusticia, Puma. Si esto lo hubiera producido Sorondo, si esto lo hubiera producido Sorondo, no tanto páramo, páramo un pitcher, estaba ahí seguro. Te costó un montón prender la computadora, te vas a tomar un avión, Puma Goiti. Estoy de las seis de la mañana, estoy de las seis de la mañana. Qué maravilla, qué maravilla. Está todo el equipo del canal, todo el equipo del canal. No, no, Puma, es el otro botón. Cambiaron ocho técnicos, cambiaron. Casi como un abuelo, casi como un nieto explicándole al abuelo la tecnología. Viste que hay cosas que no cambian, ¿no? Con la pandemia, cuando hay cosas que no cambian. Pero te das cuenta que yo decía hoy, hoy yo decía, Pumita, cuando arrancaba, ¿no?, presentación, que decía, que vos sos uno de esos tipos que te creo todo, porque ahora me estoy riendo, pero recién te escuchábamos en el tráiler y das miedo, y sos uno de esos personajes, o uno de esos actores que jugás en toda la escala. Es maravilloso. Te decía, ¿cómo fue que te llega la propuesta de esta película? Y gracias a ese maravilloso Ricardo Orno que tenés ahí, que es un gran director, y bueno, y sobre todo un gran amigo que confió plenamente en este personaje para mí. Y bueno, viste, es un muchacho un poquito obsesivo. Claro, ya lo contó, ya lo dijo. Así que decí que lo quiero con locura, porque si hubiera sido conocido, esto no terminaba bien. Totalmente. ¿Y cómo fue crear ese personaje obsesivo y algo trastornado, podemos decir? Sí, bueno, es un muchacho muy particular, ¿no? Las circunstancias que todos conocemos, de los call centers, y estar llamando para que te solucionen problemas, bueno, no saca lo mejor de uno. Claro. Y la complejidad de este personaje, bueno, yo me puse en las manos de Ricardo, esa es la verdad. Y él me llevó realmente muy, muy bien. Fueron muchos días en el estudio. Que aparte, debo decirlo, ¿no? Porque me engañaron. Porque cuando Ricardo me dice el proyecto, me dice, mirá, ¿se filmaría en Montevideo? Le digo, sí, le digo, sí, vamos, vamos. Claro. ¿Vos no vas? No. No, pero pará que te cuento. No, no me contés nada. Le digo, vamos, vamos a Montevideo. Ya estabas armando la valija, ¿no? Sí. Yo, vamos, le digo, dale, dale, dale. Pero mirá, pero te cuento el personaje bueno, vos me lo contás. Me lo contás allá el 18 de julio tomando un mate. Mi papá decía, cena con Sorondo y Coco y Chau. Claro. Me lo contás en la cancha de Fénix. Olvidate. Me lo contás en Parque Capurro. Me lo contás ahí a la máquina, a la máquina infernal. Y, bueno, y fui el único que no viajó. Así que imagínate. ¿Por qué le haces eso? Es verdad. ¿Qué hiciste eso? El único que no viajó. Viajaron todos. ¿Viste? Y me mandaban mensajes. Qué lindo que estamos en este video. No, sabés. Fuimos con Sorondo a otro lado. Maxi nos llevó a tal lado. Fuimos con Cacho. No, y yo, ¿viste? Y yo con la ñata contra el vidrio. Diciendo, Dios mío, todos me toman naranjada y el naranjo viejo nada. Así que, bueno. Bueno, pero me atraparon con esa. Ricardo me conoce. No, es más, me dijeron. No, no, tenés un plano. Un plano lo vas a hacer allá en Montevideo. Y me preparé la ropa y se lavanijas ahí. Para un plano. Tenía, para un plano. Y después me dicen, mirá, la producción lo pensó y mejor lo se me conozaba. No se puede creer, no se puede creer. Pero, bueno, ya es una realidad. Como decíamos, se estrena en el 28. Y hoy, comentando con Ricardo, nos decía que más de 150 salas solamente en Argentina, ¿no? En Argentina. Y eso es buenísimo. La verdad que es muy bueno. Ahora, una cosa más. Fue no solo su talento en la película, sino que fue fundamental solucionándonos una de las dificultades más grandes que pensábamos, que era un rol muy, pero muy difícil. Y el señor, el señor Goiti, fue quien me recomendó a un amigo de ustedes llamado Maxi de la Cruz. Es responsabilidad y mérito exclusivo de ese señor que está ahí. Mirá qué bien. El Puma es así. Porque nosotros con Carlos, el co-director, decíamos, tenemos un problema acá. Guillermo Franchella, por ejemplo, leyó varias veces el guión y me decía, me preocupa ese personaje. Me preocupa ese personaje. Y viste que nuestro amigo se preocupa. O se preocupa, se preocupa. Todo. Otro más. Me decía, ¿quién va a ser el personaje? Y finalmente apareció Maxi y dejó de preocuparnos. Mirá qué bien. Yo no lo conocía. Vinimos con cero prejuicio. Y Maxi, aparte, el Puma nos puso en contacto, se grabó, o sea, hizo todo el casting. ¿Cómo es la historia? Un poco de lo que... Nos comparemos que no sea grande Maxi porque no va a entrar por la puerta. No, no. La historia famosa de Marlon Brando con el padrino tuvo que audicionar. Después me enteré que Maxi acá es muy conocido. Para mí era Maxi. El otro, el hijo de la esquina. Y habla también de la grandeza de Maxi, decir, yo castigo. Claro. Pero no tenía prejuicio ni a favor ni en contra tampoco. Para mí no era un comediante. Entonces vino, la rompió, vimos muchos actores más y Maxi era más. Bueno, ahora que hablaste que Maxi acá es Maxi en Uruguay, nosotros los uruguayos hace muchísimos años lo tenemos identificado absolutamente con el humor. Al 100%. Verlo así para mí es brutal. Exactamente. Para nosotros, más allá de ser amigos, somos espectadores y ver a Maxi en un rol ya lo vamos a ver. Y él me pidió, Ricardo me pidió, mirá si será humilde, vas a ver la película y me dijo, me gustaría que después comenten qué les parece. Yo mirá si le voy a decir a Ricardo, si no me gustó no le voy a decir que me encantó. No, pero está bien. Te va a encantar. Es necesario. Me contó Maxi un detalle rápido, Ricardo, te voy a contar. Que lo cuente al aire, fue a comer contigo, Maxi. Sí. Bien, es más de una oportunidad. Sí. Pagó siempre. Eso es que quería preguntar. ¿Él pagó algo? No. La verdad, Ricardo, Le digo la verdad. Arruinalo, ya se grabó la película. No sé, en Buenos Aires tengo que invitar yo, obviamente. Pero en Uruguay. Pero acá, Maximiliano, rata de caño. Es una rata. No nos representás como país. Bueno, soy el director y él es el acta, está bien. Digo, bueno, vamos a ser, pero bueno. Siempre pagaste vos. No, no esperes eso porque no va a llegar. No quiero decir nada. Claro. Dejémosla ahí, dejémosla ahí. Nos tenemos, nos tenemos, nos tenemos que despedir. Nos encantaría quedarnos hasta la semana. ¿Podemos, después de la receta, volver? Sí. Levantemos Telemundo, levantemos algo. ¿Por qué tenemos que ir a ver La Mira? En La Mira, perdón. ¿Por qué tenemos que ir a verla? Porque se van a encontrar con una película, está mal que lo diga yo, pero una película latinoamericana inusual en cuanto al ritmo y la intensidad. Porque a mí me gusta, probablemente lo mismo que a ustedes, cuando veo Netflix, Amazon, lo que fuera, que me atrapen. Entonces, quisimos hacer, a mí y a Carlos, una película de las que nos gusta ver. y entonces van a ver esto. Y además, porque además de Maxi, lo van a encontrar a Cairo, lo van a encontrar a Walter Ray, a Temponi, van a encontrar una película muy, muy rioplatense, en realidad. Esa es la mejor definición. Qué bueno. Bueno, muchos éxitos. Éxitos, el placer lo vamos a ver hoy de noche y mañana le vamos a dar como un caño en este programa. Ese señor en particular, por favor, ¿eh? Pumita, un placer enorme. Mirá que en mayo voy a andar por Buenos Aires y nos vamos a ver, Pumá. Más te vale, te intimo, ¿eh? Claro que sí. Te intimo, Coquito. Claro que sí. Y pago yo, no hago como Maxi, pago yo. Te mando un beso enorme. Gracias, Pumita. Abrazo grande. Gracias, Gabi. Chao, Ricardo, querido. Un abrazo grande. Gracias, Ricardo. Muchos éxitos, un placer enorme. Un placer, lo pasé muy bien, les agradezco. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Dale, ya venimos. Thank you. Un placer. No. 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 Gracias por ver el video.